El 30 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años apareció brutalmente extinto detrás de una parada de autobús en la calle Bacárez, del barrio de Hortaleza, en la ciudad de Madrid. Al principio parecía un suceso más, pero después se convirtió en uno de los sucesos más atroces que España ha tenido. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. Los agentes del grupo 5 de la Brigada de la Policía Judicial de Madrid fueron quienes llevaron a cabo la investigación. En la primera inspección ocular de la escena vieron que el hombre tenía su documentación, se trataba de Carlos Moreno Fernández, de 52 años. El hombre se encontraba detrás de la marquesina de una parada de autobús, tirado en un pequeño descampado que hay detrás. Le habían desvivido de una forma muy violenta, ya que tenía muchas estocadas. Agentes de la policía se desplazaron al domicilio del hombre. Allí estaban sus hijos. Estos explicaron que cuando llegaron los policías a su casa les dijeron que su padre había fallecido a causa de que lo habían desvivido con arma blanca y que por el momento no sabían nada más. Carlos Moreno estaba casado y tenía tres hijos. Como hacía todos los viernes, Carlos había quedado para tomar algo. Sobre las 5 de la madrugada de aquel 30 de abril de 1994, Carlos se dirigía hacia su casa cuando encontró a quién o quienes acabaron con su vida. Carlos, cuando iba a su casa a altas horas de la noche, siempre tomaba un taxi. Pero aquel día el destino le jugó una mala pasada. El cuerpo de Carlos tenía unas 20 heridas causadas por arma blanca. Él o los autores claramente se ensañaron con Carlos. La policía barajaba varias hipótesis. La primera fue el móvil económico, aunque esta hipótesis no cuadraba, ya que Carlos aún llevaba puesto su reloj y en su bolsillo llevaba su salario íntegro, ya que acababa de cobrar la nómina. Eran 60.000 de las antiguas pesetas, unos 360 euros, que en aquellos años era bastante dinero, por lo que los investigadores desestimaron esta primera hipótesis. La segunda era el móvil personal, ya que un 90% de esta clase de delitos son cometidos entre conocidos. Por ello, la policía empezó a indagar en el entorno familiar, en las amistades y en el trabajo de Carlos. Finalmente, los investigadores no obtuvieron a ningún sospechoso. Nadie tenía motivos para desvivir a Carlos. Esta línea de investigación también acabó sin éxito. La policía estaba sin ningún tipo de pista. Tiempo antes de hallar el cuerpo de Carlos, en las inmediaciones a la marquesina de la parada de autobús, había aparecido un hombre también desvivido con 70 estocadas. Aunque en este caso, las pruebas demostraron que había sido por un macabro juego sex. Y es que al hombre lo hallaron con los pantalones bajados. La policía investigó si los dos hechos tenían algo que ver. Pero los dos hombres no tenían nada que ver. No se conocían ni tenían ningún tipo de relación. Por lo tanto, no pudieron relacionarlos. Después de unas semanas en las que la investigación estuvo estancada, el caso dio un giro totalmente inesperado. Un joven llamado Enrique Martínez se presentó en la comisaría para declarar que creía que sabía quiénes eran los responsables. Este joven dio los nombres de dos amigos suyos, Javier Rosado Calvo y Félix Martínez Reséndiz. Enrique dijo que estos dos amigos suyos tenían la costumbre de jugar a juegos de rol. ¿Por qué Enrique pensaba que habían sido estos dos amigos? Enrique varias veces había jugado con ellos a este juego. Y viendo las informaciones que los medios de comunicación daban sobre este hecho, Javier Rosado parecía tener más datos referente a este caso. Además, Javier alardeaba de que había sido él y que habrían muchos más hechos como este. Javier Rosado y Félix Martínez no sólo hablaban de este hecho con Enrique, sino que lo hablaron con más amigos suyos. Pero estos no los creían, pensaban que fantaseaban. Enrique se lo explicó a su padre y el padre le dijo que fuera de inmediato a la policía y lo contase. Los investigadores, al escuchar lo que les dijo Enrique, lo tomaron con bastante recelo, aunque hubieron dos datos que les cuadraba a la perfección. Estos no habían salido en los medios de comunicación y se los había dicho Javier Rosado a Enrique. Estos datos eran que Javier Rosado se había dejado su reloj en el lugar de los hechos y que se le había roto uno de los guantes de látex que llevaba. La policía, en el lugar de los hechos, había encontrado un reloj que no pertenecía al atacado porque éste llevaba puesto su reloj. También hallaron un trozo de guante de látex. A partir de ese momento, la policía empezó a investigar todo lo que le había dicho Enrique. Y es que Enrique, además de todo lo anterior, también dio un dato específico e inquietante. Enrique creía que sus compañeros de juego de rol, Javier y Félix, iban a salir de nuevo a jugar. La policía barajó la idea de que podían volver a cometer otro hecho como el de Carlos Moreno. El 5 de junio de 1994, poco más de un mes de lo ocurrido a Carlos, cuando Javier y Félix regresaban al domicilio desde último, después de comprar en una tienda una caja de guantes de látex, la policía los detuvo. En el momento de la detención, Javier Rosado, de 21 años de edad, tenía un dedo hendado. Ocultaba una herida de mordida del mismo dedo que la policía había encontrado un trozo de guante de látex. La policía barajaba la idea de que Carlos, mientras intentaba defenderse, mordió en un dedo a uno de los atacantes. Y por este motivo, el trozo de guante se halló en el lugar. La policía registró los domicilios de Javier Rosado y de Félix Martínez. En el domicilio de Javier, los agentes hallaron bastantes pruebas incriminatorias. En el dormitorio de Javier, había muchos libros. Javier, en aquel entonces, estaba estudiando tercero de química. Entre los libros, los agentes hallaron alrededor de 100 libros de literatura gótica, de esoterismo y de ocultismo. En la habitación encontraron una chaqueta que aparentemente tenía restos de sangre, una daga de gran tamaño. Y lo más espantoso que encontraron fue un diario detallando de cómo Félix y Javier llevaron a cabo los hechos. Uno de los investigadores que tuvieron en sus manos este diario explicó que era muy cruel cómo detallaban lo ocurrido, de manera totalmente fría. El investigador dijo que quien tuvo en sus manos este diario quedaba impactado de lo que decía y de cómo lo decía. Javier Rosado describía de una manera muy fría y espantosa cómo habían acabado con Carlos, con todos los detalles. Salimos a la 1.30 de la madrugada. Habíamos estado afilando cuchillos, preparando los guantes y cambiándonos de ropa. Elegimos el lugar con precisión. Yo memoricé el nombre de varias calles por si teníamos que salir corriendo y sin la huida teníamos que separarnos. Quedamos en que yo me lanzaría por detrás. Se suponía que yo era quien debía cortarle con el culo de grandes dimensiones, mientras él lo debilitaba por delante. Con esta narración quedaba más que claro que se habían preparado y habían salido a por una víctima. Y con todo lujo de detalles explicaba a los descartes qué iban a hacer. Como que antes de las 5 de la madrugada podían asaltar a una chica. Estuvieron buscando en la zona del barrio de Manoteras. Javier lo describía así en su diario. Era preferible dar con una mujer joven y bonita, aunque esto último no era imprescindible, pero sí saludable. O con un viejo o con un niño. Llegamos al parque donde debía hacerse. No había absolutamente nadie. Solo pasaron tres chicos. Me pareció demasiado peligroso empezar por ellos. La segunda víctima era una jovencita de muy buen ver, pero su novio la acompañaba en un repugnante coche. Y ahí la dejó. Fuimos tras de ella, pero se metió en un callejón. Se cerró la puerta tras de ella. La secuencia, que estaba perfectamente detallada en el diario, el seleccionado fue Carlos Moreno. En el diario describieron cómo se desarrolló el ataque, cómo se defendió Carlos y cómo fue el progreso hasta acabar con el hombre. Serían las cuatro y cuarto. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vio a un tío andar hasta la parada de autobús. Era gordito y mayor, con cara de tonto. El plan era que sacaríamos los... Al llegar a la parada, le atracaríamos y le pediríamos que nos ofreciera su cuello. En ese momento yo le atravesaría la garganta y mi compañero en el costado. El hombre llevaba unos zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara que apetecía darle duro. Si hubiera pasado por allí a la una y media, no le habría pasado nada, pero así es la vida. La policía llegó a la conclusión que este acto no tenía un móvil definido. Carlos Moreno fue elegido al azar y por ser un hombre indefenso ante estos dos individuos, tampoco había nada que los pudiera relacionar con él. Simularon que era un atraco, pero no se llevaron el dinero que Carlos llevaba encima. Javier Rosado fue el primero en acometer contra Carlos en el cuello y en aquel mismo momento Félix lo hacía por la zona del tórax. En el forcejeo los tres cayeron por un terraplén que había justo detrás de la marquesina. Carlos intentó huir, pero Javier lo alcanzó y siguió acometiendo contra él. Así lo explicaba en su diario. Seguía vivo. Sangraba por todos lados. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en fenecer un idiota. Contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. Me daba la sensación de haber cumplido con un deber, con una necesidad elemental. Eso me daba esperanza para volverlo a hacer. Los policías que leyeron el diario aseguraban que nunca habían leído algo tan duro sobre un hecho como este, porque estaba contado en primera persona y el individuo había disfrutado con lo que había hecho. Según los forenses, las 19 heridas con arma blanca fueron hechas durante 15 minutos. Cuando Javier y Félix acabaron, Javier recreó una ficha. La ficha mostraba cómo era la persona a la que habían desvivido. Por ejemplo, que tenía fuerza 8, carisma 4, poder 6, destacando la voluntad con 16 puntos, demostrando que Carlos se defendió con todas sus fuerzas. Esto también lo demostraba el análisis que le hicieron a las uñas de Carlos, que tenía restos de ADN de Javier y de Félix. La policía descubrió que Javier Rosado fue el que diseñó el juego de rol llamado Razas y que lo puso en práctica junto a Félix Martínez con lo ocurrido a Carlos Moreno. Javier Rosado era un chico enfermizo, lo que hacía que muchas veces se encontrase postrado en la cama sin salir de casa. Esto le hizo convertirse en una persona arisca y con muy pocas amistades. Sin embargo, con Félix Martínez se mostró cercano y comunicativo. En una de esas comalecencias fue cuando los dos chicos dieron con la idea de lo que sería su juego de rol llamado Razas. Javier inventaba las reglas. Con el tiempo, Javier decidió que un juego de mesa no era suficiente, que sus ideas podían llevarse al mundo real y que sus actos no tendrían consecuencias. De carácter engreído, Javier estaba convencido de su ventaja intelectual y decidió jugar a desvivir a una persona. Estaba convencido de que no le pasaría nada. Para él y para Félix, la persona elegida les daba igual, aunque Javier prefería a una mujer joven. Así lo dejó escrito en su diario, que en su día fue usado como prueba en el juicio. El juego Razas era un juego de lucha, que consistía en un mundo en el que habían más de 200 razas distintas. El final del juego era que una raza se hiciera con el poder absoluto del mundo. Los amigos que jugaban durante horas a este juego, en total eran cinco. Cuatro tenían una dependencia emocional con Javier. Javier era mayor que todos ellos. Era el creador del juego y además en el juego tenía el papel de máster, el que dirigía la partida. Llegó el momento que no hacían nada más que jugar a este juego. Este caso tuvo una gran repercusión a nivel mediático, ya que en España nunca había pasado algo parecido. La gente quedó estupefacta y no entendía cómo unos jóvenes habían sido capaces de llevar un juego de rol, un juego de tablero con fichas, a la realidad. En aquel entonces los juegos de rol estaban llegando a España desde América. No eran muchos los que jugaban a juegos de rol y de repente los medios de comunicación de España hablaban del... Esto provocó una crisis social en todo el país, llegando a decir a los jóvenes que si jugaban a esta clase de juegos acabarían como Javier y Félix. Al detener a Javier Rosado y a Félix Martínez, sus nombres aparecieron de manera pública. Tanto Javier como Félix vivían en el distrito de San Martín, en Madrid. Este distrito era de clase media alta. Las amistades de Javier dijeron que era un joven aparentemente normal, un poco retraído, con un buen nivel cultural e intelectual, con una familia de bien y que estaba estudiando química, por lo que Javier escondía aún detrás de una fachada perfecta, un buen hijo, un buen estudiante, pasando desapercibido allá donde iba, hasta que se ponía a hablar. Tenía una gran inteligencia, capaz de convencer a quien lo escuchaba. Los investigadores pensaron que Félix se había convertido en un discípulo de Javier, totalmente entregado a su amigo, aunque fue Félix quien le enseñó a Javier a jugar a juegos de rol. Félix atravesaba duros momentos. Sus padres habían perdido la vida a consecuencia de las sustancias y Félix vivía con su padrastro. Cuando lo interrogaban, Félix dijo que nunca había sentido cariño de familia y que con Javier había conocido ese cariño. Durante los interrogatorios a Félix y a Javier, los dos se contradijeron en todo. Félix se derrumbó y acabó confesando, pero Javier negó cualquier implicación en lo ocurrido, alegando que tenía varias personalidades y que él no lo había hecho, que en todo caso habría sido una de las tres personalidades que tenía dentro, asegurando que una de estas era Satán. Félix no explicó lo que realmente pasó. Lo que dijo fue que tanto él como Javier salieron de la casa y al azar encontraron a Carlos Moreno y Javier le dijo que sujetara al hombre, mientras que él le asestaba las estocadas. El 27 de enero de 1997, casi tres años después de lo ocurrido a Carlos, empezó el juicio contra Javier Rosado y Félix Martínez, centrándose si Javier Rosado era un enfermo mental con personalidad múltiple o si era un psicópata totalmente consciente de sus actos. Cuando le preguntaban si se arrepentía de lo que había hecho, Javier repetía que él no había hecho nada. El juicio, después de cuatro días, se había convertido en una batalla entre psicólogos y psiquiatras forenses, ya que tenían diagnósticos distintos. Si se determinaba que Javier Rosado era consciente, su destino sería una cárcel, pero si por lo contrario se determinaba que era un enfermo mental, su destino sería un centro psiquiátrico. Los psicólogos forenses afirmaban que Javier era totalmente consciente de lo que había hecho, mientras que los psiquiatras forenses decían que Javier tenía varias personalidades, por lo que no era consciente del bien ni del mal, y que por esto era inimputable. Las diferencias entre psicólogos y psiquiatras finalmente le dieron la razón a los psicólogos. Los hijos de Carlos Moreno en el juicio pidieron la pena capital tanto para Javier como para Félix. El juicio duró tres semanas y en este tiempo la actitud de Javier Rosado fue totalmente contraria a la de Félix Martínez. Javier se comportaba de forma arrogante, negándose a declarar, por lo que no le pudieron realizar ninguna pregunta, mientras que Félix se comportaba de forma arrepentida, llegando a pedir disculpas a la familia de Carlos. Cuando a Javier le dieron el derecho a la última palabra, hizo uso de este derecho, dando un argumento que después sería utilizado para sentenciarlo. Uno de los argumentos que dio Javier en su alegato, Javier dijo, yo no he sido, en todo caso, el arma pequeña que le ocasionó las heridas más leves, la llevaba yo. Félix llevaba la grande. Javier intentó desmentir a Félix, ya que Félix dijo que el grande lo llevaba Javier. Pero con lo que dijo Javier, reconocía que él había participado en los hechos. Durante y después del juicio, expertos en psicología calificaron a Javier Rosado como un psicópata muy peligroso y carente de remordimientos, añadiendo que sabe perfectamente lo que hace, no está enfermo y podría volver a hacerlo. Después de que cumpliera su condena, se esperaba que su reintegración a la sociedad fuera completa, aunque jamás se borrará de la mente de los españoles lo que hizo. La audiencia provincial de Madrid dictó sentencia contra Javier Rosado y Félix Martínez, siendo de 42 años de cárcel para Javier Rosado y de 12 años de reclusión menor para Félix Martínez, por ser menor de edad. En el momento de los hechos, Félix tenía 17 años. Félix Martínez pasó cuatro años de los 12 a los que se le condenó. Cuando salió, Félix estuvo en un piso tutelado por el Estado. Después se marchó junto a su padre adoptivo a Alemania. Javier Rosado fue, a ojos de las instituciones penitenciarias, matemáticas. Un preso ejemplar no tuvo ningún conflicto, aprovechó el tiempo y se sacó tres carreras, entre ellas matemáticas y técnico de informática. Enseñaba matemáticas a los demás reclusos. Pero no creáis que cumplió su condena de 42 años, no. Javier tardó 10 años en decir que se arrepentía de lo que había hecho. Fue cuando escribió una carta con la ayuda de su abogado a sus padres, en la cual decía, por fin veo sentido a mi privación de libertad, nueve años, seis meses y dos días, generando en vosotros tanto sufrimiento. El castigo que estoy pagando es justo por lo que hice. Obviamente, nunca más haré a nadie el más mínimo mal. Le he dicho a mi abogado que mire cuál es el mejor procedimiento para pedir perdón a los familiares de la víctima. Y a los 12 años de estar en la cárcel, le dieron el tercer grado. Después le dieron la libertad condicional. Es decir, en 2010 y unos 13 años después, Javier Rosado ya estaba en total libertad. La familia de Javier asegura que su hijo lleva años integrado en la sociedad. Va cada día a su puesto de trabajo, donde solo su jefe sabe quién es realmente. Félix Martínez volvió de Alemania y está viviendo de nuevo en Madrid. Félix afirma que el juego del rol y aquel chico de 17 años ya no existen y que ahora es otra persona. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis en la reinserción de gente que ha cometido esta clase de actos? ¿Qué pensáis sobre la condena que cumplieron? Me lo podéis dejar en comentarios. Os leo a todos. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.